Hay tiro libre para Cerro Largo, con uno menos, Plaza Colonia, viene el centro de Techera, el segundo palo, atención, el remate largo, gol, Ferrares, gol, 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 de Cerro Largo, Ferrares, Brian Ferrares vino el envío de Pelota Quieta, del número 15 de Cristian Techera, buena pelota, cayó en el segundo palo de primera, Brian Ferrares manda la pelota al fondo de las piolas y dice que ahora el partido está más lindo, grítenlo, festéjelo, 25 y medio, ahora estamos 2 a 1, Gabo. Es un momento hermoso para convertir, en un momento divino, cuando ellos empiezan a mover las piezas, cuando ellos empiezan a preocupar, no les gusta que Cerro Largo se les venga arriba y ahora les va a gustar mucho menos, porque ya estamos solamente un gol abajo, un gol de número 9 la verdad, esperó una pelota que venía de un centro pasado, le empalpó de primera fuerte al mejor estilo número 9 de un defensa, que estaba complicado por la amarilla, obviamente, tiene que cuidarse, pero bueno, esto le va a dar más coraje, Plaza Colonia mueve las piezas, sí, porque se preocupa, porque ahora estamos solamente un gol abajo, y te lo dije al principio, hemos sabido remontar resultados, hemos comido chancho con más pelo que esto. Sí, compañeros, les hemos amonestado el número 9, Emiliano Villar. Bien, gracias, Rodri, tiro libre para Cerro Largo, atención, eh, atención que bastante frontal, va a venir al arco o el centro, le va pegando Techera, viene el envío al área, la buscaba por allá Facundo Rodríguez, pelea green, se le escapó Villar, ¡Gol! 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 De Cerro Largo, Villar, el Chiqui Villar, el número 9, el número 9, Emiliano Villar, cuando la pelota había quedado sucia en el corazón del área, el Chiqui Villar manda la pelota al fondo de la red, cuando ya estamos llegando a los 44 y medio, estamos cerca del final, Cerro Largo se vuelve a poner el partido, ahora, ahora estamos 3 a 2, Gago. Están frenando el partido por algo, no sé si la están chequeando, el golero es muy malo saliendo, no es la primera vez que pasa, en el primer tiempo se pechó con su compañero y cobraron falta a favor de ellos, ahora salió y tiró un manotazo y la pelota no estuvo ni cerca de tocarla, muy astuto el Chiqui Villar, bien de 9, pescador, parado donde tienen que estar los delanteros, agarró esa pelota bollando al borde del área y la mandó a guardar. Se reclama algo, se reclama todo en realidad, ¿no? Porque ahora cada uno quiere sacar el beneficio de su jugada, pero el gol está marcado porque vamos a ver Plaza Colonia. Bueno que se viene el Cerro Largo, la buscaba en el área, ahora Techira la termina despejando, Martín Giordani, hay córner, hay tiro de esquina, ahora para Cerro Largo. Es córner del Silveira, negocios rurales. Decime Rodríguez. 6 minutos más Fabri. Bien, perfecto, 6 minutos más, vamos a jugar bien el centro de Núñez, se cerró, la peinará, ¡gol! 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 De Cerro Largo, Brian, Brian Ferrares otra vez, al menos es el que lo festeja. Una jugada sucia, otra vez vino del córner, impulsado por Facundo Núñez, la peinaron en primera instancia y aparentemente cuando la pelota había quedado sucia en el área, chica. Aparece otra vez el 4 goleador, 4 a la cabeza, Brian Ferrares, grítelo, festéjelo. Llegando al final del encuentro, en tiempo adicional, ahora estamos 3 a 3 en el subpici. Lo festeja todo, lo festeja Ferrares, lo festeja Núñez también, que es quien manda el córner cerrado, casi olímpico. Lo festeja el delantero que entra por el segundo palo, que también la empuja, lo festeja los suplentes, lo festeja el cuerpo técnico y lo festejamos nosotros, y lo festejan ustedes en sus casas también. Esto es épico, porque después del tercer gol de Plaza Colonia parecía todo perdido, ¿no? Faltaba muy poco, eran muchos goles de diferencia, pero la verdad que el coraje de Cerro Largo, la valentía y las ganas de ir adelante, están sacando este resultado a favor de Cerro Largo, porque es un empate, pero como se daban las cosas, es una victoria. Y ojo, no terminó el partido todavía.